¿Qué tal amigos de Puebla? ¿Estás buscando grúas, retroexcomadoras o bombas de concreto? Aquí en Maquinaria JR estamos certificados para darle la inspección a nuestros equipos para brindarles servicios de calidad y de seguridad. Y vuélvete cazador con una de nuestras 6 formas de comprar. Inventario, proveedores, subastas, trato exprés, consignaciones y fabricaciones. Y recuerden amigos, aquí con los cazadores de la maquinaria los mejores equipos a los mejores precios. Y ya saben amigos, contáctenos y conviértete en un cazador de la maquinaria. ¡Te esperamos!